Vamos a ver el video de Dross Tres casos bizarros con videos y fotos ¿Lo vemos? Ya meté Kudasai Ya méteme la Kudasai Yo sé francés Uy Vale, vamos a ver el video de Drossito Vas a ver tres casos de alrededor del mundo Tres sucesos extremadamente perturbadores y o extraños En la forma de metrajes y fotografías Te advierto Algunos te harán querer pedirle al mundo que se detenga para que te bajes Otros Te van a dar muchas cosas turbias y oscuras en que pensar Sobre todo esta noche Antes de ir a dormir A dormir Madre mía Hemos visto tantos videos de Dross que ya no sabemos su intro Y cómo va a ser Un video de Dross Qué difícil es hablar el español Durante mi trabajo Porque todo lo que tienes tiene una definición Qué difícil es hablar el español Pero luego de tantos años de cosechar evidencias macabras ¿Es ahora Star? ¿Quién era Star? ¿Por qué son tan mierdas? Llegan a mí Omar Cuya identidad he decidido proteger a pesar de haber hecho esto público en TikTok Me envió el pasado 20 de julio de 2022 El pasado 20 de julio Le voy a dar a play Correo electrónico Hola Dross Hace unas horas publiqué este video y se hizo viral Te explico En Jalisco, México Mi novia y yo estábamos tranquilamente paseando en carro durante la noche Empezó a llover muy fuerte Yo bajé a comprar algo en la tienda de autoservicio Y cuando salí tomé una foto con mi cámara de Snapchat Y publiqué la foto de mi carro Horas después Llegaron muchísimos mensajes Y en la foto salió lo que se ve como un ente maligno Si necesitas más información para el video Yo te puedo proporcionar detalles Estaba con mi novia todo tranquilo hasta que Subió contenido a su cuenta de TikTok Calzan perfectamente con los acontecimientos que él describe A horas tempranas Está paseando con su novia Y lo va registrando en TikTok Qué difícil es hablar el español ¡Ay Dios! ¡Ayuda! ¡Ayuda! De caer de la noche Omar le toma una fotografía a su vehículo de alta gama Podemos ver que dice la verdad Está lloviendo Ok Hostia, qué bonito el coche, ¿no? Que se han detenido en una estación de servicio ¡Qué carrazo! Se ve a su novia en el asiento del copiloto La concha de su madre Mira bien la foto ¡Qué carrazo! ¿Es acaso eso lo único que puedes ver? ¿Estos son dos ojos o qué chingados? ¿O yo estoy loca? ¡Ah, no! O sea, vi algo que no era Amigos, esto es lo que pasa cuando ves fotos Tipo, te paranoias Vi lo que no era Lo ves Tú también ¿Lo ves? ¿Lo has visto? ¿Lo ves? Cuando esto ocurrió Los seguidores de Omar se lo hicieron saber Acto seguido Él me envió a mí Un servidor El correo electrónico desde su teléfono Pero La noche No terminó ahí ¡Qué difícil es hablar el... Menos de una hora después de enviado el correo electrónico Algo ocurre ¡Hostia! ¿Qué ocurrió? Omar casi sufre un accidente mortal en la vía Que cambia no solo la historia de su vida Sino la de su novia también Podemos ver Que bajo la noche lluviosa Ya no van a poder vender el carrito Una rueda de su vehículo ¡No mames! Pero quedó vuelta a mierda ¿Cómo quedó así? ¿Qué chingado? Gracias a sus habilidades ¡No! ¡El carísimo! Desde manejo No ocurrió algo mucho peor Que lo que ya estás viendo ¡Güey! Tú Saca tus propias conclusiones Se fue la chingada La llanta What the fuck Ya no se vende el carrito, amigos ¡Star! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El siguiente caso Parece sacado de un cuento de horror En China Hay infinidad de marcas de ropa Una de ellas Se llama Shane Y tiene alcance global Gracias a sitios como Amazon ¡Shane! Alibaba Y Mercado Libre Alibaba Alibaba Pero el pasado 15 de junio de 2022 Ocurrió algo que produjo escalofrío ¿El 15 de junio? ¿A miles de personas a través de internet? ¿Dos meses? Comenzaron a emerger Supuestas fotografías tomadas por clientas Quienes En las etiquetas que vienen pegadas a su flamante ropa Shane Se toparon con algo escalofriante Ayúdenme Ayúdenme ¡Hostia! Ayúdenme por favor Supuestamente son mensajes de los empleados de Shane En talleres Made in China Tengo dolor men... ¡Ay no! Necesito tu ayuda ¡Chingas a tu madre! ...por escapar de la pesadilla laboral que viven Utilizaron las etiquetas pegadas a la ropa Para implorar auxilio A las buenas personas del mundo Eso es Somos esclavos Bueno, creo que lo va a leer él, ¿no? Shane por su lado Se preocupó por desmentir Lo admito, papús Siempre me mi cookies Es la mejor vtuber que he visto Y no paro de verla No es lo que tenía en mente con la encuesta Pero me divertí mucho Aquí tienes... Está bien ¡Oh! Gracias Te lo agradezco un montón Thank you No soy sumisa De manera categórica Y utilizaron sus cuentas en redes sociales para ello Desmiente TikTok con TikTok Los influencers Que subieron las primeras fotografías de las etiquetas Verga Pero es que la información se sacó de TikTok Yo no le creo a TikTok Nunca le crean a la TikTok ¡Mácala! Ahora se defienden diciendo que las evidencias son auténticas ¡No! Sea lo que sea que esté ocurriendo en los talleres de ropa en Asia de esta marca Lo cierto es que las súplicas de auxilio que se observan en estas fotografías China, esclavos para el primer mundo Muestra la vida día y noche de personas donde muchos casos terminan en suicidio Empresas donde arman PC y iPhone Tienen una cláusula donde pueden multar a tus familiares Por tu cometer un suicidio ¿Qué? Nooo Permanece Por lejos Como una de las más macabras anécdotas que conocimos a través de internet En años recientes Y ocurrió En el presente 2022 ¡Hostia! Star, Star Dios mío Qué bonita te ves El siguiente metraje fue tomado en la Federación Rusa dentro de un pueblo de pocos habitantes Te pido mucha prudencia antes de continuar Porque podría ser algo que te traiga malos recuerdos Sobre alguien o incluso sobre tu propia persona Sin embargo ¿Cómo? El presente Es quizá el metraje más extraño que se produjo en el pasado año 2021 ¿Cómo así? ¿Qué? Tengo miedo ¿Qué? 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 De hecho es verdad en Japón No entiendo ¿Aquí se cae? Ajá No entiendo No entiendo No entendí nada No entendí absolutamente nada Dijo Juanes Dijo Juanes No entiendo Rusia No entiendo Que está considerado por mucho Como uno de los países con peores índices de alcoholismo Sin embargo lo anterior dicho y los rankings que lo demuestran Son quedarse muy cortos Lituania Todos son Se fijan que Muchas veces nos llaman A nosotros los latinos borrachos Pero todos los Todos los Los que están en el top ¿Son europeos? En el interior de Rusia Sitios con pocas cientas de personas Están desapareciendo Desconectándose por completo del mundo Porque cada vez más gente en ellos Tienen problemas de alcoholismo A niveles que las autoridades sanitarias Los consideran irrecuperables Una de las primeras causas de muerte en la federación rusa Es muerte por intoxicación de alcohol De Dicho de manera menos políticamente correcta Mueren por sobredosis de alcohol Hostia que mal No veban Y una cena tan triste como patética No veban Pero también increíble Y estadísticamente improbable En cualquier otro lugar del mundo No veban Los huevos de pascua de San Andreas en particular Tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos Tin Tin Acá Fue captado en un video Un pueblo en Rusia No entiendo Desapareciendo en el abismo Por una pandemia de alcoholismo O sea Este lo que le pasó es que estaba borracho El que está en el caballo La buena de Dios Nadie los va a ayudar Y menos Con los problemas económicos Que están borrachos Todos estaban borrachos No jodas No jodas Todos estaban borrachos Damn Damn Hola Emi Estas son mis primeros bits Tienen la facultad de ser oscuros y muy títulos Tienen la facultad de ser oscuros y muy títulos Tienen la facultad de ser oscuros y muy títulos